Saludos primero a toda la gente de Canal 6, pendiente a tus televidentes y tu programa primero que nada. Sí, la forma en que hacemos nosotros los negocios vino a revolucionar el mercado, la forma de la venta de autos la cambiamos por completo. Entre los, dentro de lo que hacemos en publicidad, en marketing, en redes sociales y la manera en que nosotros creamos la forma de venta también. ¿Igual el secreto de esta venta usted lo hace público siempre? Es lógico, no es ningún secreto, así lo digo en la publicidad de nosotros, es ganar poco y vender rápido, así de sencillo. ¿Actualmente cuál es la flota de carros que manejan? Tenemos de todo un poco, tenemos desde pick up, tenemos vehículos desde 30 mil empiras hasta prados que pegan los arriba de los 2 millones. O sea, para todas las personas tenemos carros, solo que ponerse pilas porque los carros se venden súper rápido aquí. ¿Y esto ha tenido una aceptación increíble en los usuarios? Física sí, es algo bien sencillo. Vender un auto es como vender cualquier cosa de segunda, ya puede ser una casa, una refri, lo que sea. Solamente hay que ser sincero con la gente. O sea, usted puede comprar un carro de 30 mil empiras y yo le digo, mire, le voy a vender ese carro que vale 30 mil empiras, pero tal vez está quemando aceite, va, pero es su presupuesto. Usted dice, ok, eso es lo que ocupo, que me lleve, me traiga, es lo que puedo pagar, no me importa, está le echando aceite, pero ya sabe usted qué es lo que está comprando. O le puedo vender un carro que valga 100 mil empiras en perfectas condiciones, yo le digo, el carro está nítido y vaya tranquilo. Entonces, ahí está todo. Creo que en la sinceridad se basa todo. Ahí usted sabe lo que está comprando. Y también ha implementado subastas. Es correcto, sí, no sé, ya estaban aquí en Honduras, ya hay un sistema, hay una empresa que hace subasta, pero ese es de vehículo chocado, de aseguradora. El sistema de nosotros es completamente diferente hasta el modo en que nos presentamos en la subasta, no sé si lo han visto con pantallas, por aquí, por allá, modelos, la emoción que le implementamos. Trajimos bastante de lo que vemos en la subasta internacionalmente a nuestro país para que la gente tenga, y se han llevado gangas, realmente gangas, carros que nosotros ponemos en precio base en la última subasta, la gente los llevaba en precio base, realmente gangas de verdad.